Hola, buenas tardes. Soy Marisa Hernández y quiero hablaros un poco del libro que he escrito aquí. Como dice Samuel L. Johnson, una novela es un cuento un poco más largo y normalmente de amor. Efectivamente mi libro es un libro de amor, ya se ve. El título es Amor de madre y habla del amor de la madre, pero hay muchos tipos de amores y muchos tipos de madres. Y lo que yo cuento aquí, sobre todo lo que quiero narrar, es una historia como un thriller psicológico. Unas madres que les cuesta ser las madres clásicas, que quizá no han sido las mejores y unos hijos muy lamentables. Pero bueno, la novela pues ya la escribí hace un año, se está vendiendo relativamente bien, estoy bastante contenta y espero que los ejemplares que todavía no he colocado los pueda colocar y que las librerías también me hagan un hueco, porque realmente el problema que tenemos los escritores es que los escritores noveles, aunque seamos mayores, pues nos reconozcan. Tampoco quiero liar más la cosa ni deciros muchas más cuestiones. Creo que el libro merece la pena leerlo y bueno, os invito a que lo leáis, sobre todo esto. No hace falta que lea la contraportada. Lee al mod de madre y os lo pasaréis bien al menos un ratito. Gracias.